¡Hola! Soy David Gibello, bienvenido a mi cocina. Hoy vamos a preparar filetes ruso, filetes ruso de una forma muy fácil, pero vamos a dar como siempre un toque diferente. Espero que os guste esta videoreceta y voy a entrar en mi cocina. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, cogemos una sartén y añadimos, como siempre, aceite de oliva en la base. Esta vez hemos usado el aceite de oliva cornicabra y lo ponemos a calentar. Ya tenemos el aceite caliente, añadimos tres dientes de ajo picadito, lo doramos, ya sabéis. Vamos a dejarlo unos 15 segundos y añadimos una cebolla picada. Y como siempre, añadimos un poquito de sal. Y lo dejamos cochar ahora, al principio, lo vamos a dejar unos 4 minutos. Mientras se está cochando la cebolla, le vamos a dar un toque diferente a nuestros filetes ruso. Vamos a usar champiñones, pero también podemos usar set up o cualquier tipo de hongos, que va a dar un toque diferente y riquísimo a nuestros filetes rusos. Ya han pasado los 4 minutos, ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir 100 gramos de champiñones picados y dejamos pochar ya todo bien. Cuando tengamos todo pochado, lo reservamos. Hemos reservado ya los champiñones, la cebolla y el ajo. Ahora, en un bol con unos 400-500 gramos de carne de ternera, vamos a usar carne de pollo que os gusta más. Ahora, añadimos un poquito de sal, un poquito de perejil, no mucho, pimienta negra. Ahora, añadimos los champiñones y la cebolla. Un huevo. Y le vamos a dar un toque personal, porque le vamos a dar un poquito de escama de pimentón ahumado, que esto es opcional, que a mí me encanta. Es un toque muy personal. Y lo que vamos a hacer ahora, es ligarlo todo. Lo que hace el huevo, es ligar los champiñones con la carne. Así que lo mezclamos todo bien. Y veis chicos, que friter rusos nos va a quedar riquísimo. Y veis, fácil de preparar. Ahora, lo que vamos a hacer. Hacemos, cogemos un poquito. Veis, con este pecito, ¿vale? Hacemos una bolita. Ven que no se pegan en las manos. Y aplastamos. Nos tiene que quedar, más o menos, así. Así que vamos a hacer una por una. Y veis, que friter rusos diferente nos va a quedar. Bueno chicos, ahora, lo que vamos a hacer, cogemos nuestro friter rusos y primero, lo pasamos por harina. Por huevo, con mucho cuidado. Y... Y... Eso va muy bien. Ahí, perfecto. Y, popa, rallado. Ahora chicos, lo que vamos a hacer, hemos echado aceite abundante en la sartén, lo ponemos a calentar y cuando lo tengamos caliente vamos a hacer nuestro filete ruso. Veis que es una receta muy fácil y que todo, con ingredientes que tenemos en casa, nos va a quedar espectacular. Ya tenemos el aceite caliente. Cogemos nuestro filete ruso. Y lo vamos añadiendo a la sartén y lo dejamos, más o menos, por cada lado, un minuto y medio. Mirad chicos, que plato más rico, nos ha quedado fácil, sencillo y para toda la familia.